No hay que tomar, porque si no el brindis no vale, dicen, hay que tomar, sí, perdón. Bueno, ¿estamos listos, Franco? Nosotros le vamos dando lugar a las voces de San Agasto, un grupo joven como lo presentó don Alejandro. Estamos listos, muy bien. Con ustedes esta noche, el segundo grupo que nos acompaña, un fuerte aplauso para las voces de San Agasto. San Agasto de llamarte, poniéndome destrozado, poniendo que no vienes porque no quiere a Dios. A ver que inútilmente, padre mío, mis palabras, llorando mi guitarra, se dejo ir su voz. A ver que inútilmente, en medio de palabras, llorando mi guitarra, se dejo ir su voz. Y ahora, guitarra, porque eres mi voz de dolor. Y ahora, si no viene mi amor, no tiene consuelo, solitario, sin su cariño, me muero, y tarda. Y ahora, guitarra, tú que interpretas en tus vibrar en mis quebrastos. Y tú que recibes en tus maderos mi llanto, llora conmigo si no la vienes a solterer. Guitarra, lloras por mi dolor. Guitarra, llora conmigo si no la vienes a solterer. Guitarra, llorando mi dolor. Aunque mi rostro sonría, estoy llorando de amor, estoy llorando de amor. Estoy llora de amor. Y ahora, lloras, lloras corazón, lloras si tienes por qué. que no esperito en el hombre llorar por una mujer, llorar por una mujer. Oh, odiame por piedad, yo te lo pido, odiame sin medidas ni clemencias, odio quiero más que indiferencia, oh, odiame por piedad, yo te lo pido, odiame sin medidas ni clemencias, odio quiero más que indiferencia, oh, odiame por piedad, yo te lo pido, odiame sin medidas ni clemencias, odio quiero más que indiferencia, oh, odiame por piedad, yo te lo pido, odiame sin medidas ni clemencias, odio quiero más que indiferencia, No te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido Para familiares presentes Para mi familia acá La familia Mercado Que ahí está el Mayer, nuestro Leandro Muchísimas gracias a todos Ahí los saludamos Con una linda selección De ganchos de vals Ahora seguimos con una linda chacarera Así que ahora Les permite todo, a ver La linda chacarera La linda chacarera Allá en el pago Lo sucedido Entre mis hermanos Andalgo al día En la jornada Agua y comida Jamás encontraba La linda chacarera Pensaba un día De esta portada La llevo al monte Para caminar Con triste grito Bosque a su hermano Aquí se llama Y vive mirando Sobre de un árbol Ella esperaba Mientras el pozo De ella se alejaba Así dejamos Los llevo el viento En su garganta Que no hay lamento Nuestra leyenda No hay que olvidarse Que los hermanos No dejen de amarse Con triste grito Bosque a su hermano Cacu se llama Y vive mirando Muchísimas gracias ¿Qué tal la están pasando? Ahí para el amigo José Vamos con bien chaqueña El carmín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Es una espilla De tu vida Medio amor El marfil de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Mi morena Mi morena Mi chaqueña Mi virgen Allá va el corse Desde el otro de su corazón Sin frenar Sin pasión Se fue el campo verde del amor Al mirar el maizal De la fuente de su corazón Con la piel de los dos Que causó nuestra vida De amor El poema de tus versos Lo leí dentro de tu alma En las piedras Pasas aguas De cristal Se acercó el de mi día Y la lluvia del verano Y en tu mano Fue la noche Al mirar Allá va el corse Desde el otro de su corazón Sin frenar Sin pasión Se fue el campo verde del amor Al mirar el maizal De la fuente de su corazón Con la piel de los dos Que causó nuestra vida De amor De amor De amor De amor Muchísimas gracias, che Alguien que nos manda un saludito Para el amigo José Tapia Ahí Con mucho cariño Seguimos, muchachos Vamos a continuar con La Zambita Carpera Para todos ustedes Espero que sea de su agrado Suena así esta manera Llorar en tus ojos Toma mi pañuelo En tus lágrimitas Se mira el cielo Se mira el cielo Y en tus lágrimitas Mita alegrita Se mira el cielo Como dos estrellas Brillan con la luna Se esconden toditas Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Se esconden toditas Mita alegrita Ya no hay ninguna Tachala Mi suerte Es saberte a ver Pero la distancia Me roba el sueño De ser tu dueño No quiere gustarte Mita leñita De mi querer Añoro tu pelo Tan negro y sedoso No vuelva el sueño No vuelva el recuerdo Que es muy penoso Que es muy penoso No vuelva el recuerdo Que es muy penoso Que es muy penoso Y tu collarita Baila en mi mis pares Que vuelan pañuelo En los carnavales En los carnavales Que vuelan pañuelo En los carnavales En los carnavales Añoro mi suerte Es volverte a ver Pero la distancia Me roba el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte Mita leñita De mi querer Muchísimas gracias Seguimos Vamos a hacer algo Más movido Para que hagan palmas Lo canta el amigo Rodrigo De esta manera Suena así Una gitana me dijo Ven acércate Algo te quiero ocultar Esa mujer en tu vida Ella muy hermosa Por ella sufrirá Yo seguí caminando No quería escuchar Decir Que me dejaría La mujer que yo amo Porque esa gitana Me dijo así Que ella tiene un hombre Y se marcará Para siempre de mí La mujer que yo amo Porque esa gitana Me dijo así Ella tiene un hombre Y se marchará Para siempre de mí La mujer que yo amo Sigue, sigue, sigue A ver esos latidos Chuni Viendo en la mañana Ella a mi lado Ya no estaba Mi demonio Me preguntan ¿Qué hice mal? Tanto te esperaba Lo de un tierno De mi cama Y de repente Solo parece el final Hasta que te vi Baja por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo el rumbo Solo contigo Quiero caminar Se me dio vuelta Hasta que mis pies ya no Puedan andar Muchísimas gracias Por el amigo Dani Por el amigo Surdo Con mucho cariño Seguimos Angelito Si señor Continuamos Perdóname Perdóname Si ya no vuelvo contigo Es que jugaste conmigo Perdóname Perdóname Y probó que que lloraras Hasta por Dios no llorabas No me engañaste con él Pero no hay tiempo Pero no hay tiempo Para hablar Del ayer La venda me la quité De tu amor Ya no olvides Sigue, 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 sigue He prometido Que te voy a olvidar Tantas querido Y yo te supe dar Soy muy querido Soy muy querido Así me estás Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tus reprichos Si yo sé Que es a mí No hay quien cree No podrás Ser feliz Con ningún otro No es contigo No existes El amor Si El amor Beso Fuerte el aplauso Para las voces De San Agasta Fuerte ese aplauso Para estos jóvenes Artistas Del departamento San Agasta Muchísimas gracias Che Angelito Me gustaría que Cada uno de los integrantes Se presente Para la gente Que nos está viendo A través de Youtube Nos están viendo por internet Para que los conozcan Y también por si hay alguno acá Que no lo conoce Preséntense Cada uno de ustedes Quienes son Como se llaman Manden un saludo a la abuela Si tienen para mandarle Aprovechen Si Buenas noches a todos Mi nombre es Rodrigo Río Y espero que les gusten Los temas que les venimos a traer Alias Chuni Alias Chuni Bueno Muy buenas noches a todos ¿Cómo lo están pasando? Muy bien Bueno mi nombre es Carol Mercado Soy la voz femenina del grupo Un aplauso para Karen Un aplauso para Karen Un aplauso para Karen Carol Carol Perdón Vamos de nuevo Rebobinemos Un aplauso para Carol Aplaudan Carol Otra vez Un aplauso para Carol Ahora sí La tercera siempre es la vencida Otro más Otro más Un aplauso para ella porque Me imagino Son la única mujer del grupo Y Tenían que estar ahí con los changos Hay que llevarlo cortito a ensayar o no No quieren contar intimidades me parece ¿Quién falta que presentarse? Bueno Ya me presenté Ya me presenté yo Mi nombre es Ángel Pacheco Sí Bueno y acá tenemos al Percusionista El bombista que tenemos en el grupo Que es el Ángel Pozzoli Ahí va a decir unas palabritas también Bueno buenas noches para todos Buenas noches Espero que la estén pasando bien Se escucha bien ¿No? Yo estaba acá atrás recién Se escucha impecable Así que gracias por este show Por esta Por esta música Eh ¿Tienen alguien a quien saludar? ¿Algo que quieran agregar chicos? ¿Hace cuantos? ¿Hace cuantos? ¿Hace cuantos tiempo están juntos? No hace ni un año todavía Bien ¿Cuando es el año? Eh ahora en febrero En febrero Agendamos también peña aniversario Todo ¿Les parece? ¿Ustedes van a ir? ¿Sí? 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 Ahí vamos Ahí vamos Claro que sí Bueno y seguramente Vamos a hacer una chaya Así que esperamos que Pará Disculpame Guaracha Hay Dani Páez ¿Por qué no? Que vaya Manolo Que vaya tío Joselito Que vayan todos Un Ramón Así es Ahí estaremos entonces Así que bueno Continuamos ¿Tenemos una más? Tenemos una más Bien Para que sigan haciendo palmas ¿Por qué no? Para que bailen Para que tomen ese rico vino Ese ferné Que seguramente están tomando Otra guarachita más Un aplauso Un aplauso para las voces de San Agasta Fuerte ese aplauso Gracias por acompañarnos esta noche ¿Por qué? 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 Me dices que me amas a mí Y que no quieres estar más con él Que decidiste estar junto a mí Y no me quieres perder Dile Dile Que hicimos el amor Más de una vez Dile que conmigo tú te sientes mujer Y nos amamos Espáldate Dile Que hicimos el amor Más de una vez Dile Dile Que conmigo tú te sientes mujer Y nos amamos Espáldate Más de una vez Música Me dices que me amas a mí, pero tú sigues viviendo con él Decídete por favor de una vez, no tengas miedo a perder Me dices que me amas a mí, y que no quieres estar más con él Que decidiste estar junto a mí, y no me quieres perder Dile que hicimos el amor más de una vez Dile que conmigo tú te sientes mujer, y nos amamos espaldas de él Dile que hicimos el amor más de una vez Dile que conmigo tú te sientes mujer, y nos amamos espaldas de él Y nos amamos espaldas de él ¡Muchas gracias! Ahí pasaba la voz femenina del grupo Bueno, ahora sí nos despedimos Hay muchos artistas que siguen, así que bueno, hay para... Al padre Seschi Muchísimas gracias Nos despedimos con la voz acá de Ángel Pacheco Mi nombre es Santiago Andrade, yo soy Rodrigo Ríos Caro Mercado, Nahuel Pozzoli, Ángel Pacheco Somos la voz de Sanagasta, así que bueno, esperamos que les haya gustado Los vamos con el Teguaracha Te pido de rodillas, luna no te vayas Al hombra de la noche a ese corazón desilusionado Si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento Y los reventos, si me muevas loco Loco, si volvés a tu lado Si me interesa por dentro de mí, diciéndote loco Yo no te perdonaré Si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento Si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento Ya no tengo el valor Ya no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no queda nada más Ya no queda nada más Va la próxima artista al escenario ¿La están pasando bien? ¿Sí? Sé que están comiendo ya Varios están comiendo en este momento Pero les voy a pedir un segundo de su tiempo Porque tengo acá un machetito Un saludo Un saludo Un saludo de cumpleaños Para Don Domingo Alias Mingo De parte de la familia Peralta Que está de cumpleaños Fuerte el aplauso, está acá atrás Fuerte ese aplauso para Don Mingo Muchas felicidades Muy feliz cumpleaños Y en especial un saludo de toda la gente de Los Rosales Que me dijeron que lo quieren mucho Porque es un buen cliente Ese fue el mensaje ¿Es verdad? Es verdad, por supuesto Es un buen cliente Gracias a todos ustedes también por acompañarnos Gracias por elegir esta noche Para venir a este lugar Para disfrutar de la música Para celebrar Para encontrarse con la familia Así que...